Música Mamá, si, mañana me cuentas Llevamos más de dos horas hablando Tengo que irme a los escenarios Chau, 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 te quiero, te quiero, chau Nadie puede hablar más que yo a Venezuela Porque gozo de mi plan ilimitado de Net1 Que te da más, te damos un número local en los Estados Unidos Para que llames a Venezuela Ilimitado, y damos un número local allá en Venezuela Para que llamen aquí a fijos y celulares Así que tu familia te va a llamar hasta que chachispa Se acabó eso de que George Harry, por favor, llama para la casa Que tienes una niña aquí de tres años que dice Y no te reconoce la voz Tú tienes una familia Así que ya empieza a gozar de nuestro plan De 17,99 mensual Llámanos ya 1-800-519-1215 Net1 te da más George, a cena Buenas noches Cineasta se dejó comer por una anaconda para programa de televisión Los venezolanos se dejaron comer por una anaconda Y nadie los graba Este lo grabaron Ahí está Dice Paul Roldi Dice que Abro comillas En el programa dice Estoy a punto de convertirme en la primera persona a hacer comida viva Por una anaconda Aseguró el cineasta para promocionar el programa O sea Él se va Lo van a tragar O sea Sí O sea Ok, atácame La culebra hace Ñ, 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 Ñ Pues sabes que ella Agarra Ra, 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 ra Y Cracky Imagínate Se van para una vaca O sea Imagínate una culebra y una vaca Que me arma Pero Pero soy una vaca Y se traga una vaca Un edificio Todo lo que sea A Dios de los caballos Se lo pueden tragar Más de tú Sería chévere Se pueden tragar cualquier vaina Y entonces este tipo Va a hacer la prueba Y grabarse ¿Por qué la gente hace esa vaina? O sea Y aquí lo dejan Yo no Bueno, porque como que hay libertad de pensamiento Entonces acá Quien hace la cosa Si puede fumar un sábado con marihuana Y se puede Ponerse Para que lo Un joven cineasta y aventurero estadounidense Desató a la polémica Al dejarse tragar vivo por una serpiente gigante Y firmarlo para un programa de televisión Y lo van a poner en un programa de televisión Porque aquí son así Aquí pusieron Él es australiano Que iba persiguiendo a los animales Cocodrilos y todo Y que lo agarró una mantarraya La gente pone así Y te lo agarró una mantarraya Un hombre con un futuro por delante Coño Pero si usted la pasa buscando un cocodrilo Que tú estás esperando Que te preñara una garza O sea Pero por favor Una gente que anda con un cocodrilo Un peo, una vaina Y los cocodrilos dejen vivir O sea Unos cocodrilos que se entierran en el agua Están bajo el agua 15 días Se ponen verdes Rojos Pasan a morados No respiran Para que nadie los joda Y viene un huevón Y que mira cocodrilo ¿Qué dices? Con un palo Cocodrilo Coño También Aquí los cocodrilos Este es el terreno Los cocodrilos Déjenme decirles Para el cocodrilo Los cocodrilos se han quedado Un poquito más allá Esto es una siena Esta vaina completa Cuando uno vuela Fuera de Miami A los Estados Unidos Cuando uno empieza a volar Encima de Florida Esto es agua Todo agua Y uno ve Ojito 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 Agua y ojito Porque ellos están ahí Con el agua aquí así Y unas garzas así Caminan como Ay coño Si le piso la colón Cocodrilo Aquí fue Caminan como No vayan a despertar nadie No vayan a despertar nadie Cállense la boca Están todas las garzas Y ojito Ojito Esta vaina es agua Todo es agua Todo, todo, todo Esta vaina es agua Y entonces llegaron los cubanos ¿Verdad? Como en el 60 Dijeron Vamos a hacer la calle 8 Y los agarraron unos palos Cocodrilo Para fuera Para fuera Vayan Para cogero ¿Qué tenemos que hacer aquí? Unas casas Unas cosas Unos negocios Vamos a poner aquí Pesalles Vamos a poner Pesalles La carreta Vamos a poner la carreta Con un agua que dé la vuelta Y vamos a poner aquí Una tienda Navarro Y vamos a poner unas tiendas Aquí unas cosas Vamos a ver Coño que barato Y esta calle 8 Eso va del acero Para allá arriba Y vamos a triunfar Y si es la calle 8 Porque aquí lo que existía Era la playa solo Los gringos llegaron A bañarse en la playa Pero para que a nadie se metía Los cubanos dijeron Hay que hacer algo Colonizar aquí Toda esta parte Hay que colonizarla Y hacer la calle 8 Y triunfar aquí Y hacer la calle 8 completa Y entonces ahora uno Los ve los cubanos Cada vez que salen En Telemundo Cada vez que salen En las noticias locales Una señora cubana Siempre saliendo De un automercado Me siento impactada ¿Qué le pasó señora? ¿Cuánto le pasó? Yo venía caminando Saliendo de automercado Yo venía pensando En mis nietos Pensando en mis cosas Mi vida Mis asuntos Mi gana de vivir Mi gana de dormir Lo que yo siento Todas las tardes Me duerme una pierna siempre A las 3 de la tarde Ya se me duerme la pierna Y yo empiezo a dejar De sentirla Pero yo voy para adelante Porque yo siempre Muy confiada en la vida Y yo de repente Ya tenía mis bolsas En la mano Porque ya estaba saliendo Con las bolsas Y de repente Yo veo bajo un carro Veo como unos ojos brillantes Allá bajo el carro Y yo dije Esto es un demonio Es el demonio Se ha aparecido el demonio Esto es algo ya Es el final Ya me vienen a buscar Me voy a entregar Y cuando Cuando veo bien Era la boca De un cocodrilo ¿Por qué nos persiguen Los cocodrilos? ¿Por qué nos acecha El cocodrilo? Y uno le dice Porque esta tierra Era primero de ellos Y ustedes lo sacaron Con unos palos Y después Llegó los venezolanos Al Dural Claro Porque primero Los cubanos Al Calle 8 Después los venezolanos Al Dural Así van Así van Después llegaron Otros venezolanos Con más plata Para Weston Han ido Tú sabes Poniendo sus cositas Los judíos Llegaron a Aventura Cada quien Tiene su parte Nos hemos repartido La tierra Y esta tierra Es de cocodrilo Hay que hacerlo así Hay que Y los cocodrilos Aquí van Para Walmart Entonces la Dilla Están en una ciénaga Puro ojito 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 Garza Y ven allá A Walmart Y dicen Vamos para allá A ver qué hay Qué impuestos hoy nuevos Cuáles son las rebajas Y se van para allá Y se ponen En la puerta de Walmart A llevar fresco ¿Sabes? Cuando es verano Y se abre esa puerta De Walmart Uno siente el cielo Y uno se queda afuera Esperando a una gente Y uno un fresco Acaba que se abre esa puerta Entonces claro Ellos también se ponen A recibir su fresco Ahí Pero ellos Ellos son una gente Que no molestan a nadie Yo pato difuso Una gente serísima Una gente serísima No parecen No parecen de Miami Porque Miami es un pez Una mano Una teta Un asunto Un te quiero Una gana de vivir Pero estos cocodrilos Una gente en serio Una gente Ellos no se mueven Nada tanto anti eso Cuando se rechan Aquí fue Pero La gente se queja Los cocodrilos Pero no Yo no sé Por qué yo llegué Al tema Los cocodrilos Pero igual Ah por el cineasta Me de tú Yo no sé Yo empiezo a hablar Una cosa Termino hablando De los cocodrilos Pobre cocodrilo Y dirán ¿Por qué Yohari La tiene agarrado Con nosotros Que le hemos hecho A Yohari Y nosotros Los cocodrilos Este pendejo Se va a dejar comer Por una serpiente Por una anaconda Este Es que Con todo lo que hay Aquí bonito Pasé Que aquí no hay Ni dengue Ni chiquingulla Ni nada de eso La gente busca La muerte sola No me voy a buscar Para que me coma Una serpiente La gente se jode En cambio Uno en el país De uno Con un rosario Prendido Para ir para la guayra Media hora camino Y uno Ay Dios mío Ilumíname el camino Ábremelo Que nada me pase Que los cauchos No se revienten Que el motor aguante Revisa el motor Y entonces uno Siempre antes De salir 20 minutos de carretera Hay que revisar todo Motor, aceite Toda vaina Hay que medir El aire de los cauchos Virgen puesta Por todo el carro Yo tengo mi carro Tapizado de la caja de Miguel En la caja de Miguel Pero aquí no hace mucha falta Porque aquí todo el mundo bien Pero allá es un peo Una vaina Un motorizado Una gente que te sigue Una gente que te persigue Entonces uno Con un peo Uno quiere vivir Y esta gente quiere morirse Yo no entiendo esta vaina Eso es como la gente Que vive en Que cada rato Que se oye Que los suicidios Son por allá Por su tierra La gente se quiere matarse Holanda Toda esa gente Bueno Holanda no Porque se están Hasta arriba Pero No están cómodos Pero que si Suecia Que Suiza Ay esa gente aburrida La villada Entonces 23 años Muerto ¿Por qué? Se lanzó un puente ¿Por qué? Porque estaba fastidiado Pues él se vio en su casa Dijo ¿Qué ladilla? ¿Qué hago hoy? Prendió la noticia No hay nada No pasa nada No hay un venado No hay un cocodrilo No hay un coño No hay un dengue Nada, nada Las luces sirven Todo funciona La gente está contenta Todo el mundo comprando Un peo Un carro nuevo Una gana Trabajo te ascienden Te pagan más Y tú ladillao Te hace la paja Y te tiras por un marco Para abajo Relajado Relajado Murió feliz Por allá abajo O sea Porque no hay nada Que hacer No hay nada Que hacer Esos países En cambio El pueblo de uno Uno si quiere vivir Epa Venezuela Para que sepan Es el país De Latinoamérica Con el menor Índice de suicidio Hay nadie Se quiere matar No te vas a Que tú eres huevón Te vas a querer Matarte Es verdad Nadie quiere Me quiere morirse Nadie Con ese peo armado Y tú quieres Me quiero matarme No juega huevón Entrégate a los chavistas Para que tú veas Como te van a ir por culo O sea Te vas a querer Matarte Nadie se quiere morir Allá quieren vivir Allá la gente Mi abuela parece Que está mal Le dio gripe ¿Qué tiene? No ya está mal Ella dice que ya ve Para allá La luz Y la gente Abuela Aguanta Pero si ya tiene 97 años Ya estuvo No abuela Aguanta Quédate Dicen que en 15 días Cada gobierno Velo Velo con tus ojos La abuela Ya yo tengo Estoy ciega Hace 10 años Estoy ciega Dejen irme Dejen partir Yo quiero partir No, no te vayas O sea Un peón Una vez No sostén la vida No se vayas No se vayas No se vayas Aika Gracias por ver el video.